Y se complica muchísimo cuando la compañera ejerce en la localidad donde quiere reorientarse laboralmente. Diferente es para aquellas compañeras que ofertan servicios sexuales en otras localidades, pero viven acá en Salto. Esa es una de las peculiaridades que se dio antes de la pandemia, que muchos se iban a trabajar al este. Y ahora, lamentablemente, se tiene que quedar en la localidad porque la movilidad es nula y porque los espacios de oferta de trabajo sexual están siendo cerrados. Ahora, por ejemplo, las compañeras en Paisandú, con el nuevo brote de COVID que hubo, ya las están retirando de las calles. Acá en Salto no hemos tenido quejas de compañeras que hayan sido violentadas por la policía, pero tenemos localidades, como por ejemplo por la Ruta 8, que han tenido que emprendar servicios sexuales para poder seguir paradas porque se las retiraba. Entonces, digo, es complicado este contexto, pero cuando vamos al lugar de trabajo, de reorientación laboral, es mucho más difícil para una persona que está en ejercicio de trabajo sexual visible que para una persona que está en una situación de vulneración como todo el resto. Porque el estigma social y la moralización sobre los cuerpos de las personas que ofrecen servicios sexuales es mucho más pesada. Y ni qué decirte si sos trabajadora sexual y trans. O sos trabajadora sexual, trans y afro. O sos trabajadora sexual, trans, afro y migrante. Entonces, a medida que te van sumando etiquetas, es mayor el peso de la discriminación y el estigma en la sociedad. Acá Salto, en estos momentos, siempre fue un caldo de cultivo para muchísimas cosas. Porque yo recuerdo ver varias de las caras de ustedes en informes anteriores en los que he estado hablando sobre la trata de personas. Sobre la explotación sexual comercial. Entonces, yo sé que no estamos hablando de nada nuevo, pero lo que se viene es peor aún. Si no encuentra un colectivo de personas realmente inmersos en los espacios en los que las puedan proteger.